El mismo ardiente sol que le dio la bienvenida a Santiago de Cuba, le vio partir orgulloso de haber estado en el acto nacional por el aniversario 60 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Antes de marchar, el presidente de Uruguay, José Mujica, dejó sus impresiones sobre esta heroica ciudad y su historia. Yo sé que Santiago es una especie de templo de la actitud revolucionaria, de la lucha por el cambio. El mandatario uruguayo también reseñó su encuentro con el líder de la revolución cubana, Fidel Castro. Y es un ejemplo, porque en la hora de la ancianidad, que se da cuenta que no tiene la energía vital para empuñar al frente ciertas tareas, encuentran tareas útiles para la humanidad. Es un ejemplo. También partió de esta tierra el excelentísimo señor Ralf González, primer ministro de San Vicente y las Granadinas, del mismo sitio donde minutos antes despegó el vuelo del mandatario venezolano Nicolás Maduro y su comitiva, cada uno con gestos de apoyo y palabras de solidaridad para Cuba y su pueblo. Israel Hernández Planas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.